Te paro, te muevo, yo vio de tu piel Prepárate pueblo, yo vio de tu piel Previene a las nubes, consula el poder Prepárate pueblo, yo vio de tu piel Aunque el diablo no me gusta Yo voy a servir a Cristo Aunque me desprecian Yo voy a servir a Él Porque Cristo había crecido Una vida más hermosa Yo sé que hay al encierto No importa cuánto sufra Por la causa de mi Cristo Si en Él pierdo la vida Con Él yo voy a mudar Porque Cristo había crecido Una vida más hermosa Y sé que hay al encierto Con Él yo voy a mudar Y sé que hay al encierto Yo vengo a predicar Y sé que hay al encierto 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 Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi buen salvador Mi alma volará Mi alma volará Al sol de la sorbeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al sol de la sorbeta Mi alma volará Señor, Señor Al sol de la sorbeta Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes Palabra de vida y muerte Señor, Señor Ayúdame a cantar Ayúdame a jurar Ayúdame a jurar Señor, Señor Ayúdame a jurar Ayúdame a jurar Ayúdame a jurar Ayúdame a jurar Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu de Dios Álvame, 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 háblame, álvame Y en tu nombre hay poder, en tu nombre has el poder Y en su nombre hay poder Y esto es el espíritu santo Y esto es el espíritu santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y esto es el espíritu santo Y esto es el espíritu santo Y esto es el espíritu santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y salto es el Espíritu Santo Salto es el Espíritu Santo Salto es el Espíritu Santo Juego, juego, juego está callando Juego, juego, juego está callando Juego, juego, juego está callando Juego, 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 Juego está creando la mano de Dios que está aquí 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 La mano de Dios que está aquí